¿Qué pasa chicos? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Grandepauto5 Hoy, el vídeo de hoy chicos es muy especial porque os voy a presentar ni nada más ni nada menos que el mejor vídeo que he podido ver de GTA Hoy vamos a salir un poquito del tema de los misterios para tener un vídeo un poco más especial Y es que el otro día estaba digamos mirando por Youtube canales que sigo de GTA V que son muy poquitos, se resumen en 3 Y vi el siguiente vídeo que vais a ver a continuación, realmente yo lo estaba viendo como un vídeo normal hasta que de repente llegó la magia ¿no? Y dije, what the fuck, o sea se me acaban de poner los pelos de punta al ver este vídeo ¿Y qué vídeo diréis no? Pues a continuación lo vais a ver chicos y quiero dar las enormes gracias a mis compañeros de PatoGamers por dejarme subir esta obra de arte al canal Es un avatar ya de rap en GTA V con sus argumentos, su edición y algo que os va a dejar los pelos de punta Y quería que estuviera en el canal, con lo cual tenéis el canal de PatoGamers en la descripción que les doy las enormes gracias por darme el permiso y la autorización de tenerlo hoy aquí Quiero darle las gracias por hacer trabajos así y por digamos seguir manteniendo viva esa magia en GTA V Este vídeo no es un vídeo cualquiera y sé que os va a encantar y por eso sé que tiene que estar aquí en mi canal Con lo cual tenéis el canal de PatoGamers en la descripción y el canal de Isu, el chico que también sale en la batalla de rap en la descripción Con lo cual chicos os pediría un gran like y como no que os pasaréis por el canal sobre todo de PatoGamers Porque es que ha hecho una edición que es mágica y una vez más gracias por dejar que esté este vídeo hoy en el canal Dicho esto chicos disfrutad del vídeo y espero que os guste, dejadme hacer en los comentarios que os ha parecido Y espero que os deje como a mí con los pelos de punta ¡A disfrutar! Randy Randy, ¿me recibes? Sí, te oigo alto y claro Ya sabes, esta misión es importantísima Debes infiltrarte en esa asquerosa banda de rap y sacar toda la información que puedas a Isu El líder de ese grupo de analfabetos Solo él sabe dónde puede encontrar dinero que su padre medirlo hace tiempo Sí jefe, pero ¿cómo lo hago? Yo no sé nada de rap Tranquilo amigo, te pondré en contacto con el mejor rapero de la zona Y te chivará todo lo que tienes que decir Tú solo tendrás que repetir todo lo que te diga Entendido jefe Ah, y cámbiate esas pintas Debes parecer uno de los suyos Sí hermano, como lo oyes, se fue con su buga en cagando leches Mirad, ¿quién es ese imbécil? Randy, ¿me recibes? Sí, te recibo Recuerda, repite todo lo que oigas De acuerdo Cuando escuches un pitido, estarás en contacto con nuestro chivato No la cagues esta vez Hey brothers, ¿qué pasa? Hey brothers, ¿qué pasa? ¿Qué cojones eres tú? Soy un rapero muy pro Y me gustaría formar parte de vuestra banda Chicos, no voy a necesitar vuestro apoyo Con este puedo yo solo ¡Largaos! Dale una paliza jefe Eres un rapero muy pro, ¿eh? A ver si es verdad Aquí me encuentro En esta batalla Ves, con mis rimas y mi flow Yo te vuelvo del revés Magia, mis palabras Saca el gas de mi chistera Anda, mira, qué coleta Come pollas o bollera La victoria contra historia Como tú es mi gloria Con las pintas que me llevas Me convertiré en tu folia En mi banda no entran todos Ya que aquí somos la polla Somos chicos peligrosos Se nos va mucho la olla Yo soy Isu Me presento Soy el dueño del lugar Tengo money Tengo barcos Me paseo un autocar Tú eres solo Unto nadie que no sabe rapear Y espérate sentado Si crees que vas a ganar ¿Y quién ha dicho que no sé rapear? Intuyo que yo fluyo Para darte que pensar Si tú andas de paletos Que no sabe ni sumar Vaya banda de catecos Poneos a estudiar Oh, lo siento ¿Eso te ha dolido? Los golpes de mis sílabas Son los que te han mordido Te ves en el espejo Y soy yo el que se refleja Y cuando te descuidas Ratatá entre tus cejas Soy multimillonario Y rapero estrafalario He volado trenes Junto a aviones a diario El fuego es mi aliado Y quemo comisarías Tú eres solo un pirado Que rapea tonterías Tú no me conoces Pero voy a machacarte Destrozarte como un bicho Y con tu sangre hago arte Porque soy conocido En toda la comarca ¿De dónde has salido? ¿Has visto cómo parlas? No rimas con sentido Prime, ¿dónde has aprendido? Aprende a defenderte Porque aquí ya has perdido Tu oro es más falso Que un billete de 70 Tus datos son de Vega Venga, men, que me cuentas Eres el Eminen Importado desde China Si no marcas paquetes Porque tienes magia Nosotras nos fumamos Incluso a los bebés Mira si somos malos A ver si ya lo ves Tú fumas bebés Tú fumas bebés Yo a vuestras novias Lo aseguro cada noche Mira, mira Cómo les gusta mi puro Sin futuro, sin estudios A mí me daría vergüenza Que al raper más conocido Lleguen como yo lo venza Banda de piratas Callejeros Y cuerdos Reconvertir en cadáver O a la vez Bajaron muerto Al evadiu Y si no me entiendes Pues mira que bien Yo gano cada batalla Y tengo ya Más de cien En definitiva Te vas a enterar Te voy a matar Vaya paliza Que te voy a meter Yo, yo He perdido la comunicación No te oigo Pero qué coño Tú no sabes rapear Lo sabía ¿Dónde está el dinero? Mierda Rapea ahora Madafaka Randy ¿Me recibes? Dime ¿Cómo yo eso? ¿Qué has podido averiguar? Guau jefe No se lo va a creer Cuando estaba a punto De sacarle toda la información Han aparecido 50 raperos más Y se han empezado a liar a tiros ¿Qué digo 50? ¿Quién 100? Claro Yo me he ido corriendo Imagínase que me pasa algo Pues bien chicos Si has llegado hasta esta parte del vídeo Quiero darte las gracias Por haber disfrutado este vídeo Y como no Recordarte que puedes dejar Un gran like Tu comentario en la descripción Y pasarte como no Por el canal de PatoGamers E Isu Que lo tenéis en la descripción Una vez más Gracias chicos por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós